Con nosotros, Julio Guzmán, por razones de fuerza mayor, ha tenido que atender razones muy urgentes para no estar con ustedes en este momento. El mitin estaba pactado para las 7 de la noche en el Mercado Match en Chorrillos. Este es el escenario donde se anunció la presencia de Julio Guzmán. Una banda contratada y hasta bailarinas animaban el evento. Sin embargo, pasaban los minutos y llegada la hora, el candidato no se apareció. A pesar de que minutos antes, él mismo lo anunció. Que Dios los bendiga. Acompáñenme, por favor, acá a cuatro cuadras para presentar. La poca concurrencia era evidente. Entonces ha tenido que ausentarse, porque como usted comprenderá, es obvio que en este momento los fundamentales, y por eso me ha pedido a mí de forma muy especial que les pida mil perdones, mil disculpas a ustedes. Una caravana no es para tener mucha gente. Pero acá en el mitin tampoco hay mucha gente. No, no. Nosotros no hemos convocado mitin. Si no que los organizadores han dicho mitin, esta es una concentración, que es distinto. Pero había escuchado un mitin, incluso el candidato había dicho que lo sigan para él estar en el presente, supuestamente que está... Lo que se había anunciado, ¿no? No lo he escuchado a él, pero yo les digo con sinceridad que una caravana que culminaba, como usted ha visto acá, con una presentación de grupos folclóricos. En el mitin también se iba a dar a conocer el liste de aspirantes al Congreso por Lima, la misma que fue declarada improcedente hace unos días. No se cancela, porque solamente Julio Guzmán no es el trabajo, un equipo. No, pero la presentación de los candidatos por Lima. Ah, sí, eso sí, eso sí es cierto. Se ha cancelado. Exactamente, ¿no? Y por eso le pedimos mil disculpas a ustedes. Pero les queremos tener en el Teatro Canut el día lunes en hora de la tarde, les vamos a enviar la invitación seguramente en el horario de mañana. Más temprano, Julio Guzmán realizó una caravana en las calles de San Juan de Miraflores, donde inauguró un local de campaña. Al llegar a Chorrillos, inauguró otro local partidario en este restaurante. Durante la actividad no dio declaraciones a la prensa. Se esperaba que lo hiciera en el mitin, al cual no llegó.